Benedetti denuncia a magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana. Lombana es quien lleva las investigaciones que se adelantan en contra del ex embajador de Colombia en Venezuela. El ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, instauró una denuncia penal y una queja disciplinaria en contra de la magistrada Cristina Lombana en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Vale destacar que Lombana es quien lleva las investigaciones que se adelantan en contra de Benedetti. Se conoció que la denuncia fue instaurada por presunta comisión de los delitos de abuso de función pública y prevaricato. El pasado 15 de agosto, la defensa de Benedetti presentó una recusación en contra de la magistrada Lombana. En defensa de Benedetti, quien está siendo investigado por interés indebido en la celebración de contratos, tema relacionado con el saqueo al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo PONADE, llevó a cabo el acto procesal tras la negativa de la atogada a la solicitud que había admitido el ex congresista de aplazar la fecha de su indagatoria. Dicha petición se habría hecho bajo el argumento de que la defensa del ex funcionario no había tenido acceso a todo el material del caso, el cual consta de más de 300 cuadernos principales y anexos, más medios magnéticos. Además, respecto a la interposición de la recusación, Benedetti dijo a través de su cuenta de X, ya que siguen las filtraciones desde el despacho de la magistrada Cristina Lombana, aclaró, mi defensa presentó una recusación en su contra por hechos insólitos y sin precedentes en el derecho. Acto seguido, el desembajador procedió a numerar los presuntos hechos. Le tuvo arbitrariamente tres expedientes por un año sin ser competente para ello, señaló en primera instancia. Segundo, libró una orden de trabajo para conocer y auditar cómo el fiscal competente en ese momento manejaba el caso, cuestionando sus acciones y dejando claro en sus decisiones sin competencia que no es un juez imparcial. Continuó y agregó, de hecho, da muestras de considerarme culpable. Finalmente, el ex senador manifestó que todo lo anterior configura una grave esta limitación de sus pensiones y una violación de mis derechos por parte de quien debería ser un juez imparcial.